No dije nada, no dije nada Eso Eso Somos ¡Volva! Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Eso Te prefiero Irreversible Casi incontrable Con ropas caen Lentamente ¡Vamos! Soy un espi A un espectador Y el ventilador Descarrándote Sin que necesitas pensar Hasta donde llegué Es decir que crees Es decir que crees Es decir que crees Creo que nunca lo podré saber Que sólo así Que a ustedes A través de mi Versión americana Eso Es No condena No condena Inagradable En el instante Previo No condena No condena No condena Tengo un espectáculo Te necesitas Como así Hasta no te llenaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así No te veré A través de mi versión americana Nos quedamos hasta el final Saludos Que se me la escucha Me dice Chicas, son gritos Fuerte, fuerte, fuerte Me dice Tus ropas caen lentamente Soy un espío, un espectador Y el ventilador desparándote Sé que necesitas pensar Hasta no te llenaré Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi versión americana Lo que pueda suceder No te encuentras para comprender Solo así Solo así Yo te veré A través de mi versión americana Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi versión americana 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias